Habrás visto a Faker entrar en su estado óptimo de concentración antes de jugar sus partidas de los mundiales. Pero, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Y cómo funciona? ¿Qué beneficios le está proporcionando? En este vídeo vamos a hablar sobre la técnica de la meditación, un hábito que puedes desarrollar nada más termines de ver este vídeo y que transformará por completo tu manera de prestar atención y concentrarte en tus partidas. ¿Crees que Faker obtiene su increíble habilidad de multitarea y concentración jugando minijuegos? La evidencia científica nos dice lo contrario, que personas que realizan diariamente multitarea o se distraen con varias tareas a la vez, como jugar minijuegos o ver el móvil o ver vídeos antes de jugar partidas, tienen un peor rendimiento en tareas que requieren de la multitarea. Lo que seguramente está aportando mucho a su concentración es la meditación. En este vídeo vamos a hablar sobre por qué deberías meditar, qué es la meditación, cómo y por qué funciona este hábito, cuánto tienes que meditar y cómo progresar con este hábito. Con bastante frecuencia me verás meditar entre partidas de solo Q en mi streaming. Por cierto, si no estás siguiendo los streams, te recomiendo que te pases a verlos de vez en cuando. Y para mí no hay ningún hábito más importante que la meditación entre partidas, pero ¿por qué meditar? De la misma forma que un atleta acude al gimnasio para mejorar su físico, un jugador de eSports debe acudir a la meditación para mejorar su mente. La meditación es como el gimnasio del cerebro y en League of Legends y los otros eSports que jugamos, al ser juegos que requieren tanta habilidad de concentración, estado mental y gestión emocional, me parece sorprendente que a día de hoy nadie esté haciendo la meditación de forma consistente. La gran mayoría de nosotros dejamos que los estímulos externos tomen el control completo sobre nuestra atención y dejamos que la reacción automática de la mente sea la única reacción posible. Por ejemplo, cuando ocurre algo en partida, tu bot no sigue tu jugada y acabas muriendo en el roameo, perdiendo una gran ventaja en medio. Y todo por querer ayudar a tus compañeros que no siguieron tu jugada. Normalmente esto es algo que te trae frustración y es normal sentirse frustrado, pero ¿cuánto tiempo mantienes esa frustración? La meditación trabaja exactamente esto, tu capacidad de atención. La capacidad de la atención nos proporciona la habilidad de cambiar a qué nos estamos centrando en cada momento. La meditación puede ser la diferencia entre reaccionar a algo tilteante en partida y salir de ello en cuestión de segundos o quedarte atascado con esa frustración hasta el final de la partida. De la misma forma, nuestros niveles de concentración es algo que mejoramos con la meditación al entrenar nuestro control de la atención. Esto es una de las razones por las que yo medito entre partidas. Personalmente me ayuda a dejar ir cualquier cosa que haya pasado en la partida anterior y poder subir mi nivel de concentración a un estado óptimo para la siguiente partida. Cabe mencionar que la meditación tiene un sinfín de otros beneficios que puedes alcanzar si empiezas a meditar. Entre ellos incluye la reducción del estrés, reducción de la ansiedad, reducción de los síntomas de la depresión, control emocional, mejor consciencia de uno mismo, reducción de la presión arterial, mejora de la memoria, aumento de la duración de la atención e incluso te ayuda a luchar contra las adicciones. Más adelante en el vídeo te contaré la dosis mínima para que puedas disfrutar estos beneficios de la meditación. Pero cuanto más tiempo medites, los beneficios de la meditación se duplican o incluso se triplican. Pero ¿qué es la meditación? En este vídeo voy a hablar únicamente sobre la meditación de atención plena o como lo dicen en inglés, Mindfulness Breathing Meditation. El objetivo de esta meditación es poner todo nuestro foco de atención en la respiración y en cuanto llegue un estímulo que nos distraiga, ya sea un pensamiento verbal o de imagen o un estímulo externo, redirigir de nuevo la atención, de manera calmada y sin juzgarnos, de nuevo a la respiración. La meditación de atención plena funciona al entrenar nuestra capacidad de atención y otras habilidades mentales. Al tener un objeto de concentración, en este caso la respiración, creamos una situación en la que tenemos que prestar nuestra máxima atención a este objeto. Esto ya por sí solo entrena nuestra memoria de trabajo y nuestra atención. El hábito de la mente es saltar a otro estímulo externo o interno, como algún pensamiento, ya sea verbal o de imagen, en vez de centrarse en la respiración. El buscar redirigir nuestra atención de nuevo a la respiración crea un desafío. Esto desarrolla nuestra capacidad de descentrarse. En la psicología, esta es la habilidad de poder separarnos de nuestros pensamientos y sensaciones y poder observarlos desde un tercer plano. Esto luego crea un segundo desafío. Y aquí hay dos posibles caminos. O vuelves a centrarte en tu respiración al darte cuenta de que la has perdido y en tal caso desarrollas meta-awareness o metacognición, lo cual es la capacidad de reconocer nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos y desarrollar control sobre ellos, lo cual aumenta nuestra claridad mental. O tienes pensamientos o sensaciones de culpa o desánimo por haber perdido la atención en la respiración. Mucha gente se juzga en este paso. Este desafío, si lo superamos y no nos juzgamos, hace que desarrollemos la ecuanimidad. La ecuanimidad es la habilidad de observar nuestros pensamientos y sentimientos, es decir, nuestra experiencia actual, sin asignarle un valor positivo o negativo, es decir, siendo objetivos con la realidad misma. En ambos casos vamos a desarrollar nuestras habilidades mentales mientras meditamos. Cada vez que pierdes tu atención sobre la respiración pero la rediriges de nuevo, es como un curl de bíceps para el cerebro. Estás mejorando tu capacidad de atención. Lo bueno de la meditación es que cambia el cerebro estructuralmente. Con el tiempo, la meditación puede provocar aumentos de la densidad de la materia gris en el hipocampo y otras regiones frontales del cerebro, así como aumentos en la ínsula anterior y el grosor cortical. Los aumentos en la materia gris y el hipocampo izquierdo ayudan al aprendizaje, la cognición y la memoria, lo que resulta en una mejor retención de información y un comportamiento más consciente. Los aumentos en la ínsula anterior y el grosor cortical benefician la función cognitiva, la atención y la autoconciencia. En este estudio también se encontró disminuciones en el volumen de la amígdala, la parte del cerebro responsable de emociones como el estrés, el miedo y la ansiedad. Pero no solo cambia el cerebro de manera física, también cambia el cerebro funcionalmente. La meditación puede alterar la actividad cerebral. Estudios de neuroimagen funcional han demostrado que la práctica regular de la meditación puede llevar a la disminución de la actividad de la amígdala, una región relacionada con la respuesta al estrés y las emociones negativas. Al mismo tiempo, la actividad en el córtex prefrontal, que está asociado con la toma de decisiones conscientes y el autocontrol, puede aumentar durante la meditación. La meditación también puede ayudar a reducir la ruminación mental. Esto es la tendencia a darle vueltas a pensamientos negativos una y otra vez en nuestra cabeza. La meditación puede mejorar la atención y la concentración. Al practicar la atención plena, se entrena la capacidad de dirigir la atención hacia el momento presente y mantenerla allí, lo que puede traer un impacto positivo en la función ejecutiva del cerebro, incluida la capacidad de concentrarse y resolver problemas. Y lo más importante, se registran cambios en la plasticidad del cerebro. La plasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias. La meditación puede influir en la capacidad plástica del cerebro al aumentar las conexiones sinápticas y también al reforzar las ya existentes. Pero ¿cuánto tengo que meditar para ver estos beneficios? Incluso participantes de este estudio que nunca habían meditado, tras solo 4 días de meditación de 20 minutos, ya fueron suficientes para mejorar su nivel de atención. Yo personalmente recomiendo empezar con 5 minutos, con algunas meditaciones guiadas. Luego subir a 10 minutos, siguiendo con meditaciones guiadas, y cuanto antes puedas dejar estas meditaciones guiadas y empezar tú solo. Esto es debido a que utilizar meditaciones guiadas está bien para empezar, pero matas el propósito principal de la meditación, el cual es controlar tu propia atención. Y al utilizar estas meditaciones guiadas, estás dejando que un estímulo externo lo haga por ti. Es tan bien para empezar, pero recomiendo progresar a meditaciones de 5 minutos tú solo cuando puedas. Lo siguiente, ¿cuándo meditar? En mi rutina de prerendimiento, añado la meditación de 5 minutos como actividad para realizar antes de cada partida. Puedes hacerlo entre partidas, y esto va a ayudar a tu habilidad de concentración en la partida, te va a ayudar a reiniciar, o también puedes hacerlo incluso dentro de partida. Lo que le recomiendo a muchos jugadores es que cada vez que baquen a base, o cada vez que hayan muerto y tengan la pantalla en gris, inviertan al menos 10 segundos en concentrar toda su atención en la respiración. Esto traerá una gran consciencia a tus partidas. Lo mejor que puedes hacer es incorporarla como herramienta en tu rutina de prerendimiento, pero aparte, invertir un poco más de tiempo en desarrollar la meditación como hábito aparte. Por ejemplo, meditando 20 minutos en tu rutina de mañana o antes de irte a dormir. ¿Y cómo podemos progresar con la meditación? Primero tienes que entender cómo empezar a meditar. Lo primero que puedes hacer es sentarte en cualquier lado, con la espalda recta y el cuello recto, intentar no moverse, es decir, no relajarse demasiado en las meditaciones largas, tener los ojos cerrados y si tienes gafas, quitártelas. Y también puedes empezar primero con meditaciones guiadas, como hemos mencionado antes. Cuando empieces a dejar las meditaciones guiadas, utiliza una alarma o campana de atención en YouTube para observar cuánto tiempo tienes que estar meditando y no tener que preguntarte cuánto te queda. Una vez que te hayas sentado, tu objetivo es observar de forma objetiva la respiración, notar cómo entra por las fosas nasales y notar cómo sale, pero no la describas verbalmente ni hagas ninguna connotación y cada vez que llega un pensamiento o distracción externa, redirige de nuevo tu atención a la respiración. ¿Cómo podemos progresar con la meditación? Pues una vez que hayas terminado con las meditaciones guiadas, procede con las meditaciones normales. Intenta subir de 5 minutos a 10 minutos y luego empieza a analizar cómo te está yendo dentro de las meditaciones. Es decir, ¿cuánto tardas en volver a la respiración tras haber perdido el foco? Intenta contabilizarlo. Es decir, si primero tardas 5 minutos en volver a tu respiración después de haber perdido la atención, intenta que la próxima vez tardes menos. Un minuto, 30 segundos, 10 segundos… Otra cosa que puedes contabilizar es cuánto tiempo aguantas con el foco en la respiración sin perderlo. Y por último, intenta no controlar la respiración. Intenta que sea natural y sentir el toque en la nariz. Primero puedes empezar con una respiración fuerte y manual para poder sentirla mejor y luego deja ir la respiración natural sin controlarla. Y el último paso, y más avanzado, sería meditar mientras hacemos tareas, como andar, tareas de casa o incluso mientras estamos jugando partidas de League of Legends. Poco a poco irás avanzando y notando los beneficios de la meditación, cada vez más y más. Intenta encontrar una motivación para poder continuar con la meditación, ya sea las progresiones de la meditación que hemos mencionado antes o incorporando la meditación como herramienta para mejorar tu rendimiento dentro de tus partidas. Sea como sea, intenta mantener este hábito. En mi opinión, es el hábito más fuerte y más poderoso que puede tener un jugador de eSports. Espero que os vaya muy bien con la meditación. Siempre podéis acudir a mi stream para preguntarme cualquier cosa o en los comentarios de este vídeo. Nos vemos en el próximo.